Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salome Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guasón Como venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra Oye, esa negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y con ustedes, Chalito de Castro Chalito de Castro No le pegue a la nena 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 No le pegue a la nena